Negoenicemelawa kite mekayo un uvas. Nima notaxinke un jeho an kuidaroa un uvas. Jeho a kitee ki no chino mazitzinwaan, jeho an shlaki. Pero kitla kwekwiliya nima shchipawa ono mazitzinwaan, jeho an tlaki para masma tlaki kan. Ne mehwames yo ne nchipake, i te chcopa ontem hastihli, iho yo ne mecihli. No chipas ni mika no wán, ni man nechwa no chipa ni nemis nemo wán. Tla chne nemiske no wán, shuelis en tlakiske, sa noe kike ima tzitziwa un guvaz, shueliske tlakiske, tla chonga hi pangite mekayo. Nechwa kense ite mekayo un guvaz, ni man nemehome kene no matzitziwa. Si tlahuelis ningitziwaske, tla chne nemiske no wán. Oyechwa no chipa ni nemis no wán, ni man no chipa ni nemis hi wán, ki piyas miyek hi tlakislo. Oyechwa no chipa ni nemis no wán, ki te keche waske hno tech, ni ma wakiske nsen kwa matle. Tla isko no chipa son kwa matle, yekis entla lizke para kitla tiske. Tla nemehomex ne nemiske hno wán, ni man nengke jewaske no tlahtol, ipa nemo yohlo, newe lizke nentlahtlanizke, sa ntle nenkinekiske, ni manotaxi mechmakas. I kwa ke nemehomex nengi piyas miyek tlak jyot, no taxi nkiselya ueji listli, ni ma iske nengke teititia, i kwa nemehomex melawakne no te machi kwa wán. Newe nemehxla sotla, ikonke no taxi mehxla sotla. Tla isko nden, no chipa shumukawa kan, ipa no tetla sotla liz. Tla nengitla kamatiske no tla nabatilu an, nemo kawaske jipa no tetla sotla liz. I kongke newe niktla kamatii, ipa no taxi, ni mani no kawa ipa y tetla sotla liz. Newe ikon nemehsh nos nota, i kawaske jipa sotla liz. I kongke newe niktla sotla liz. I kongke newe niktla sotla liz. I kongke newe niktla sotla liz. Sok nemehsh to kayote east te gichike, pan basin te gichike, etl juke madetli non gichiba iteko. Pero nemehsh to kayotea, ne no tetla sokai kniwa, panpaye o nemehchili, no chitle no taxi un echili. Nemehshwamehqo ne nechla pezpenihke, i es neha o nemeh shla pezpenih. Ni ma o nemehshlali, sipa no tekiu, para suyan, ni ma spiaka, mi ek tla kjiyot, i es wano kawas para no chipa. Que más notarci mechmakas, no chitle nengitlataniliske hikano toka atsin. Iehua indehne mechna watia, shumotlasotlakan neme huameh inwa oksekimeh.